Entérate o arranca Bermeja recomienda chocolates por una causa noble y especial. Con tan solo 5 mil pesos usted podrá ayudar a una familia que con urgencia necesita recursos económicos para la bebé que viene en camino con una hernia diafragmática izquierda y otras patologías que hacen que se deba realizar con urgencia una intervención quirúrgica. Esta iniciativa nació desde el momento que nos enteramos que mi embarazo era de alto riesgo, que mi bebé viene con hernia diafragmática izquierda. Aparte de eso, que ya lo sabíamos, hicimos una ecografía de tercer nivel y al parecer trae otras anomalías más como cráneo sinostosis, hernia hepática, hipertelurismo. Entonces a medida de eso necesito ser atendida en un hospital de alta complejidad. No tenemos los recursos necesarios para eso, por el hecho de ser venezolano y estar indocumentado. La caja es decorada por las manos de esta madre que con esperanza en este producto ve la posibilidad de salvar la vida de su hija, contiene cuatro chocolates de sabores como arequipe, caramelo, fresa y maní. Un proceso muy largo, no es fácil, hay que recortar los patrones, las cintas, hacer los lacitos, la decoración, todo es un proceso muy corto, muy largo y por mi estado a mí se me ha hecho un poco difícil, pero poco a poco las estoy sacando para que la gente me pueda colaborar, porque estoy haciendo el trabajo prácticamente yo sola y mi esposo cuando llega a elaborar que me ayuda. Si usted quiere desgustar su paladar con estos deliciosos chocolates, puede adquirirlos en la calle 51, número 1572, en el barrio Colombia, frente al edificio 51TH Center o al número telefónico que ve en pantalla. Tenemos una meta de hacer mil cajas, por ahorita vamos llegando casi a las 300, falta poco, pero si esa es la meta y nos las vamos a proponer, sé que las vamos a lograr. Enlace Noticias invita a la comunidad de Barranca Bermeja que se una a este acto de solidaridad y compromiso que tiene esta familia venezolana, por medio de la compra de una caja de chocolates que tiene como propósito reunir fondos para salvar la vida de su bebé.